Es muy importante esto porque estamos ya celebrando 135 años de Colonia Popular y obviamente 212 años de la gesta, la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810. Por lo tanto, es muy importante hacerlo aquí en Colonia Popular con un sentido de organización federal en donde un acontecimiento histórico de esta naturaleza puede conmemorarse en una comunidad, en un esquema de descentralización para que definitivamente podamos hacer no solamente en las grandes ciudades estos eventos, sino que lo podamos hacer en distintas comunidades de nuestra provincia. Y obviamente hoy es una fecha muy especial porque nosotros pretendemos, primero, fortalecer este principio de que la patria nos une. En segundo lugar, fortalecer la vigencia del Norte Grande como un espíritu que nos convoca a todos los patriotas que construimos con esa visión norteña, un tercer principio que es un federalismo justo y equitativo para la Argentina. De manera que este es el mensaje. La patria nos une, el Norte Grande nos fortalece y el federalismo se construye. Contento, primero con ansiedad, después contento, todo muy lindo. También usted mencionó las obras que se están haciendo aquí, ¿cuáles son los principales trabajos? Nuevas cuadras de asfalto, jardín infante, playón deportivo, ripio, muchas cosas. Yo creo que es importante para el pueblo y para la región porque hay caminos vecinales que nos comunicamos con Tirol y Laguna Blanca y vienen de Resistencia los fines de semana a pasear por acá. Entonces tenemos que tener preparadas las cosas como para que vengan a visitarnos. Gracias.